El representante del club deportivo Credit Cup, Guillermo León, denunció una serie de irregularidades en la organización de la Copa Perú sobre presuntos favoritismos al equipo de San Pedro de Pocoyay. Aseguró que en la primera fecha provincial del grupo B, jugado el pasado 29 de junio, se expulsó al jugador Jorge Zambrano del San Pedro, quien terminó amenazando al árbitro y en lugar de sancionarlo, lo dejaron jugar en los demás partidos. Que lo ha agredido, que lo ha amenazado de muerte, yo me he ido caminando con el árbitro de acá, saliendo, lo ha agredido de muerte, lo ha amenazado, y usted lo ha escuchado, usted lo escuchó o no lo escuchó usted, y todos los periodistas que me están entrevistando acá lo han escuchado o no, entonces ustedes son los primeros jueces, y hoy día el señor Zambrano juega como si nada, y acá hay comentarios de que hay apoyo al San Pedro, ahí está, ahí está. Asimismo, Guillermo León indicó que el equipo de Pocoyay recién se habría constituido el 26 de junio, hecho que falta a las normas del campeonato. Ha sido registrado recién el día 26 de junio, y en el reglamento de la Copa Perú dice, ningún equipo puede participar si no está registrado en registro público con su directiva actualizada. Ni siquiera San Pedro, que ha sido registrado el 26, y el otro, Boca Junior, que está registrado desde el 88, hasta el momento no mueve ni un documento. ¿Cómo ese equipo ha conseguido su ascenso? El que ha ascendido es Boca Junior, no ha habido ninguna venta, no ha habido ningún cambio de nombre. ¿Cómo este equipo ha ascendido a primera edición? ¿Cómo se gana el cupo para ascender a primera edición? Le pregunto a ustedes. Sostuvo que hace dos semanas han presentado una solicitud a la Liga Provincial de Fútbol sobre la situación de este equipo, sin embargo, no han recibido respuesta. Con respecto al incidente de la semana pasada, indicó que hoy harán llegar su reclamo a la Federación Peruana de Fútbol. Protestas de dirigentes se dieron este fin de semana al término del partido, donde Kreykov empató 1 a 1 con San Pedro, en un encuentro con pocos ánimos. Sí, nos deja casi afuera, pero confiamos en este partido que va a empatar. Lo que ha faltado, a ver, el primer tiempo nos ha faltado ganas, actitud, y al segundo tiempo le hemos metido todo, ¿no? Y yo creo que el partido era para nosotros, ¿no? Los pocoyallinos quedaron eliminados de la Provincial después que el equipo Capitán Quiñones le ganara 3 a 1 al Mariscal Cáceres en el partido de fondo.